¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Bueno, el día de hoy les voy a presentar un nuevo comando el cual se encarga de ver algunos datos importantes de nuestra computadora Vamos a verlo, se los voy a explicar en este momento Voy a ir aquí a la terminal y el comando en sí es optime Optime sirve para ver cuánto tiempo lleva nuestro sistema aprendido Aquí prácticamente en el manual nos dice que nos dirá cuánto tiempo lleva nuestro sistema corriendo Aquí tiene una breve descripción que prácticamente nos dice eso, cuánto tiempo lleva encendida la computadora Podemos ver, bueno nada más tiene dos opciones, la de ayuda y la de versión pero no hay mucho para este comando, es muy sencillo Así que solamente ponemos optime Bueno, vamos a borrar esto, vamos a poner optime Y vamos a ver que aquí nos muestra una estadística Nos muestra la hora actual en la que se sacó este dato Cuánto tiempo ha estado encendida La computadora en este caso son las horas Y los minutos Cuántos usuarios están conectados actualmente Yo actualmente tengo dos usuarios ¿Cuál ha sido la carga? Acá, esto es un promedio de lo que saca de carga Tanto de CPU, memoria RAM y SWAP me parece De hecho es por cada procesador y memoria Me parece que es eso Entonces básicamente esto es muy sencillo Vamos a ver si no nos muestra alguna ayuda extra No, aquí como vemos es demasiado sencillo Este comando, entonces lo pueden utilizar simplemente para ver cuántas horas lleva prendida Esta computadora Esta computadora, por ejemplo aquí lleva 5 horas con 37 minutos Si yo lo vuelvo a poner Aquí, optime Una hora, digo 5 horas con 38 minutos Me dice la carga actual de los procesadores Y de la memoria RAM Y bueno, pues esto prácticamente sería todo Es un comando demasiado sencillo Este, chéquenlo Les puede servir para Para simplemente ver el hecho de cuánto tiempo lleva prendida la máquina Sobre todo en servidores Este dato es muy bueno Porque muchas veces los servidores llevan demasiado tiempo A lo mejor ya recibieron actualizaciones Pero necesitan reiniciar Y vamos a ver qué tiempo lleva la máquina prendida Si no para determinar si hay un reinicio o no Y bueno, espero les sirva Y nos vemos al siguiente video ¡Gracias por ver el video!